Música Sí, sí, se suben todos, a todas partes, a la cabeza más que nada, suben al cabello, sí, sí molestan. Sí, muerden, dicen no pican, muerden, pero ya, uno ya está acostumbrado, acostumbrado a eso. Música Yo no podría decir que es el caviar mexicano, porque no proviene del agua. Más bien, es el tesoro mexicano porque está enterrado y porque para llegar a él, tienes que pasar por todas las adversidades, incluso enfrentarte a esto. Música Hoy nosotros le decimos, hay insectos comestibles, comida gourmet, wow, un producto súper exótico. Pero que sabiamente las culturas mesoamericanas no lo veían como una plaga o no lo veían como un insecto, sino siempre lo vieron como una forma de alimentarse en épocas de sequías. Ustedes pueden ver todo el campo y es seco. La forma es buscar alimentación. Música Música Ahorita se pueden, esto es en mantequilla, a la mantequilla. Música Y lleva chile, cebolla, chiles y epazote. Epazote es una hierbita que se, para que dé sabor. Música 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 Música